Música Dígame usted señor Premios ídolo Premios ídolo ¿Qué ídolo tenías tú de pequeño? ¿A quién te has mirado? John Travolta, Ana Torroja Y afortunadamente sigo admirando a mucha gente Porque creo que el tener ídolos no forma parte de una edad Forma parte de una actitud ante la vida Creo que todos tenemos que tener ídolos Tengas 15 años, tengas 4 o tengas 25 A mí los ídolos que tenía de pequeño me siguen pareciendo ídolos Deborah Harry de Blondie, David Bowie, Los Kiss Todo el mundo Carolina de Mónaco Pero fíjate, yo sé una cosa Que tú eres un gran coleccionista de merchandising de ídolos Sí, totalmente Ahora mismo acabo de llegar de México Que he actuado en el Vive Latino con Anci Rubias Y me fui al puesto y me compré una camiseta de Tangana Que estuvimos actuando con él Yo soy fan 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 de la gente a la que admiro Fan de la gente que me hace sentirme bien Fan de la gente que creo que hace cosas buenas y cosas nuevas Y cosas que me hacen sentirme bien Con lo cual Tengo muchísimas camisetas de todos mis ídolos Que van desde Olivia Newton-John A... ¿A quién? Bueno, me he comprado en México también Una camiseta de Mecano Con la portada de maquillaje del año 82 ¿Eso es una joya? Sí, sí Eso es una joya Las joyas son ellos Y las joyas son que tú como fan Puedas seguir disfrutándola Como fan que soy yo tuyo de San Anci Rubias Latinoamérica es vuestra Pero seguimos de gira Vamos con canciones Seguimos de gira Hemos empezado la gira en el Vive Latino Que era la mejor forma de entrar ahí en el Foro Sol Y ahora empezamos por España Primero hago la Copa del Rey El 23 de abril Y el 24 Empezamos en Barcelona Y de momento tengo como 33 conciertos Cerrados ya con las Nancy Rubens este verano Con lo cual estoy feliz Bueno, a conquistar la Copa del Rey Que te he visto futbolero últimamente Me he visto muy futbolero Es que yo soy un futbolero Soy futbolero practicante Y cuando me llamó la Federación Española Real de Fútbol Para decirme si queríamos hacer el primer himno Oficial de la Copa del Rey Dije que sí Porque la Copa del Rey es lo que representa Representa a todos Y ahí pueden competir todos Los más grandes y los más pequeños Y celebrar es ganar Oye tú Cuando entres para adentro Mario Dile que vayan terminando ya Que tú tienes que irte a casa luego No, no Yo estaré viendo la gala Porque además me tengo que empapar De esa sabia nueva De nuevos talentos que están aquí Y me gusta mezclarme Creo que los premios ídolos Son muy multigeneracionales Y eso creo que ahí está la riqueza Y es maravilloso Siempre es una riqueza Escúchate a hablar Mario La riqueza eres tú Gracias Gracias Chao Gracias Chao